Y lo giro subido ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Vos? ¿No sé? Eleven, no one on the beat Dime que me quieres, sabes que me quieres Tu puta no quiere estar conmigo porque le duele Estás conmigo, no te conviene Viendo y bajando, nena que me frene No pierdo el control y ya nada, nada me sostiene De lunes a viene pensando en comerte Pensando en tenerte No estás a mi lado y ahora quiero perderme Yo no quiero ni verme Esa puta me quiere matar, yo no la voy a parar Esa puta me quiere ganar, yo solo me quiero rajar ¿Qué tal? Si me gato todo el caso en esta apuesta Solo me quiero reventar Dime que me quieres, sabes que me hiere Tu puta no quiere estar conmigo porque le duele Estás conmigo, no te conviene No te conviene, no te conviene Me lo sé, no te conviene Esas conmigo, no te conviene ¿Qué tal? ¿Esse anh de a tu? No te conviene, no te conviene Pero no te conviene, no te conviene No te conviene, no te conviene No te conviene tu me quieres El serás mi amor Mi amor Mi bella Mi amor Mi amor Conocí Atzapos Justina En 시간 que quiero que tenés en sus niños ¿Puedes decirlo? No lo sé No hay mamá 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 Alasodaylar jagro sangtelito Alasodaylar gamortodamteni Arbitlima, arbitlima Heropinos las tus huaroche mejeva Chensi tis zul zelac mags Etriarge pareva Bergi gureb talep shiroz tuz huame me natreva Tadje sexis drosatis me landeva Etriarge pareva Ami, ispagrami, adriva Kukhanim nakhigao ka cemidda To mevasa harbik nabisho Berminam nekhoj shenis to Aramda bisho lot de sikna bastari Sorry war Kenti tirao mo neviz is sorry war Kenti tirao shentiz is sorry war Shorty